Le va a pegar a Belairas Atención, mete a Belairas pasado Ay, 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 a Bruno lo venían agarrando, mire De todos lados, este es D'Alessandro Lateral para San Lorenzo A ver, se lo llevan, como en la acción del gol Uy, se equivocó Orión Aguantame Va saliendo Augusto Fernández, cierra Placente, vuelve Falcao Hubo penal contra Breu Claro, como en la acción del gol Méndez lo engancha y lo tira para atrás Ha perdido D'Alessandro Ya hubo dos penales contra el delantero de River No termina un gol Lateral que tiene...